Y lo vamos a seguir contratando para maestros ceremonios. Bueno, no me queda más que agradecerles a todos que se hayan tomado el tiempo y la molestia de acompañarnos el día de hoy a estas instalaciones tan preciosas, ¿verdad? Y que encierra mucha historia para el país. Y nosotros quisimos traernos aquí precisamente porque queremos darles el lugar que se merece cada comisión, porque queremos darles el mensaje de unidad, de comunicación que a partir de hoy vamos a tener con todos ustedes. El despacho tanto de su servidora como del ingeniero Pocos pues están abiertos. Estamos en la mejor disposición de escuchar sus proyectos, de que concretemos en cada una de las mesas uno o dos proyectos que realmente sean su avanzada y sean su carta de presentación y que podamos impulsarlos a nivel nacional. Nosotros tenemos muchos planes, tenemos muchas buenas ideas, pero estas no van a ser posibles si no contamos con el apoyo de todos ustedes. Contamos con el aval de la señora vicepresidenta, contamos con todo el interés del aval del señor presidente de la república para que podamos desarrollar en la línea que a nivel de gobierno se ha trazado. Nosotros tenemos lineamientos muy claros que queremos y deseamos desarrollar y que vayan en el beneficio de toda la población. Vamos a estar ya platicándoles más a detalle algunos macro proyectos, pero solo para que tengan una idea, vamos a trabajar la parte de telecentros que ya tenemos en el departamento de Xuchitepec que es para iniciar en abril y ahorita nos corresponde hacer el lobby respectivo con otros ministerios que nos van a apoyar porque de hecho ya hay algunos programas que podemos enlazar y esto nos va a servir para comunicarnos a nivel nacional y fuera de las fronteras. Ya tenemos apoyo de SICA, SICA está interesado en esto también, vamos a trabajar con El Salvador, con Honduras. Aquí pues tenemos muchos, muchos proyectos, pero amarrado al telecentro queremos ver también el proyecto de parques tecnológicos o parques industriales en las distintas modalidades porque esto tiene que ser por región para que nosotros podamos cubrir a nivel nacional las necesidades en la educación, en la formación y en la capacitación técnica para que nuestra gente tenga proyectos de desarrollo económico social que le permitan cambiar su nivel de vida y mejorar sus ingresos. ¿Cuál es la meta? La meta es que nosotros como Secretaría con todo el apoyo que el gobierno nos está dando podamos elevar ese porcentaje per cápita que actualmente tenemos que es más o menos el 0.07% de inversión en investigación y tecnología. Pero obviamente esto se tiene que reflejar en resultados, pero no en las investigaciones que hemos visto que están muy buenas, hay muy buenos trabajos, pero que se quedan ahí solo formando parte de nuestra biblioteca digital, de nuestra biblioteca en duro, como le dicen en la empresa y realmente lo que buscamos es que eso genere un cambio para el país. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues poniendo en práctica, ejecutando esas investigaciones, por lo que ahora también les vamos a agradecer que vamos a incluir la parte del impacto para las futuras convocatorias que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque si vamos a respetar una investigación, lo vamos a respetar con todo, no solo recursos de la Secretaría, sino servir de vínculo para que trabajemos en forma transversal con todos los sectores del país y busquemos los recursos para que esa investigación tenga el fin que es, que sirva para toda la población. Entonces, vamos a trabajar muy de cerca con todos, vamos a estar en comunicación con todos los presidentes de mesa y queremos hacer un cambio, pero ese cambio depende de todos nosotros, no solo de la Secretaría, de la subsecretaría, sino que de todos en conjunto. Así que yo espero contar con ustedes, con ustedes pueden contar con nosotros y de aquí para atrás ni para agarrar impulso. Y así lo vamos a hacer. Queremos hacer una nueva reforma del Sistema de Investigación Nacional para que realmente los frutos de esas investigaciones se conozcan en el país, se utilicen en el país y podamos darlas a conocer al mundo. Ya estaremos dándoles ya los pormenores de todos los proyectos, pero muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias, Juliana, por acompañarnos. Yo sé que la señora vicepresidenta pues no pudo estar, pero está muy interesada en todo este tema. Ella nos está, ahí sí que empujando, trabajemos, hagamos un cambio, pero un cambio que se note en todo el país y en la gente que más lo necesita. Muchísimas gracias, nos invitamos al coctel y esperamos a ir trabajando de muy buena manera. Gracias. Aplausos. Aplausos.